Acoco Niguereo 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 Un bien pendiente no murió Un bien pendiente no murió A su banco, a mi hijo A mi hijo A mi hijo A mi hijo A mi hijo, a mi hijo A mi hijo, a mi hijo A mi hijo, a mi hijo A mi hijo A mi hijo, 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 a mi hijo Y la vellam Y la vellam Y la vellam Y la vellam ¡Gracias! 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 ¡Gracias!